El ánimo Cuéntanos un reporte De qué pasó en esa reunión Bueno, se hizo un balance Presentaron En varios de los secretarios La secretaria de Sedatu Hizo un balance de las funciones Que se están haciendo en los diferentes estados De costos estimados En los estados Número de viviendas Se dieron muchas cifras en esta reunión Por parte de cada una De las instancias Que participaron También de la misma manera El secretario de Educación Hizo algunas proyecciones El secretario de viviendas Que dio Planes de cómo se van a poder Enfrentar Cómo se van a poder trabajar Varias de las Necesidades económicas En los estados Y en la Ciudad de México Mecanismos financieros La salida Para búsqueda De recursos Instrumentos De financiación Con créditos Preferentes Y También hablaron Los empresarios También habló El presidente Del consejo Coordinado Empresarial También habló Alejandro Ramírez Es decir Hubo voces Digamos De todos los que estamos ahí Comprometidos A mí me correspondió Hacerlo Carácter del presidente De Conago Y también Como jefe de gobierno Bueno pues Hoy tenemos Esta necesidad Aquí de reutilizar Un presupuesto Fundable Para la reconstrucción Para la recuperación En todo el país De hacer Un plazamiento Pues sin protagonismo Digamos Serio De cómo se puede Y cómo se puede Y cómo se debe reutilizar Este presupuesto Que atienda A las necesidades Que hoy se están presentando Sí porque yo tengo Muy claro De la misma manera Yo tengo muy claro Y supongo que tú también Que la crisis No ha empezado Con este desastre Es decir A los desastres Vienen las crisis Cuando la paciencia De la gente Se acaba Es clarísimo Es clarísimo Joaquín Que tenemos que dar Y por eso Lo estábamos platicando hoy Tenemos que dar Una respuesta rápida Tenemos que ser Muy efectivos En los planes En las estrategias Que se planteen Porque si lanzamos Todo Como Como ha sucedido En algunas otras experiencias Que dentro de Cuatro meses O dentro de seis meses Comienzan a llegar Los apoyos No Pues sería algo 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 Crítico Para todo el país Entonces Tanto en la ciudad Con el propio plan Que tenemos De rescate de la ciudad Estamos trabajando Todos los días Para encontrar Las soluciones Y para aplicar Las estrategias Hoy se habló De eso Hoy se habló También de la solidaridad De los empresarios De su cierre de filas Que platicó Del fideicomiso Fuerza México En donde estarán Haciendo Pues Una concentración De recursos Para toda la reconstrucción El panorama En muchos De los estados Pues es Digamos Crítico Porque hay Municipios Que están Prácticamente Con la totalidad De las De las viviendas Pues en condiciones Muy Muy difíciles Para la habitación Se habló También de monumentos Históricos De iglesias La Secretaría de Cultura Hizo una exposición Pues también Estamos hablando Ahí De miles De millones En la inversión Que se requiere Pero también Estamos seguros Que México Tiene En donde se puede Echar mano Pues de varios De estos instrumentos Financieros Para que nos den La posibilidad De la recuperación Entonces Primero estamos De pie Estamos con toda La fuerza Para apoyar Estamos cerrando filas Es un llamado A la unidad Es un llamado A replanear Muchas de estas tareas A nivel nacional Y por supuesto A aportar Todo lo que tengamos Que aportar Para recuperar Lo antes posible La estabilidad En todo el país Ahora Miguel Hay un momento Muy difícil Siempre En estas tragedias Que es Cuando ya Se da por Vamos Se considera Que ya no hay Ni nadie Atrapado Y que empieza La demolición Hay problemas En Álvaro Oregón Hay problemas En el edificio De Escocia También Estamos Dándole Todo el tiempo Necesario A los cuerpos Que puedan Que puedan Estar En cada uno De ellos Es una Es una tarea Que no cesa En el caso Concreto De Álvaro Oregón Es un rescate Muy complicado Por la forma En que colapsó El inmueble Están haciendo Un trabajo Quirúrgico Digamos En la entrada En el descenso Pero No se ha detenido Y no nos vamos a detener Hasta que La última familia Que esté en ese punto Haya encontrado A la persona Por la que está Esperando Entonces No estamos En el criterio De solamente Observar Protocolos Internacionales O tiempos Que consideremos De acuerdo A la ciencia Como prudentes Si no estamos En la búsqueda Incluso Con la esperanza De que pudiéramos Encontrar a alguien Todos los días Hay algún brote De esta esperanza Así que La instrucción Que tienen Todos los cuerpos De la Ciudad de México De búsqueda Y rescate Es continuar Hasta el fin Y por supuesto Las familias También en esta tarea Ahora Miguel Hay problemas En Xochimilco Por falta de agua Y ahí ya hay Movimientos fuertes Hay bloqueos Hay protestas ¿Cómo resolver La falta de agua En estos siete pueblos De Xochimilco Marcadamente en San Gregorio? Mira tuvimos La 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 De tres acueductos Y los tres De ese lado sur El acueducto Xochimilco El acueducto Chalco Xochimilco Y el acueducto De Nesa Ya están reparados Digamos Dos de ellos Ya tenemos Mayor Abasto De agua En Tláhuac Con el reporte Que tengo De ZACMEX Ya tenemos Abasto En una parte De Iztapalapa Estamos al Cuarenta por ciento En esta Que tú me estabas Comentando De Xochimilco Y estamos Pendientes De uno De los acueductos Que debe Estar quedando Con funcionamiento Al filo De las cuatro De la tarde El día de ayer Llevamos Casi dos millones De pipas De agua A todas Estas zonas Las estamos Llevando Con custodia Con protección A fin de que Lleguen Al sitio Que tienen Que llegar Si porque ya Viste como Le fue el otro día Al delegado No apatado Se lo sacaron Si Si La verdad Es que En este momento Lo que hay que mandar Es todos los apoyos Todo lo más Que se puede Nos está ayudando Con agua También Se que están Conjando Marcha El problema Que tenemos En los acueductos Es que Hay que llenarlos Hay que ponerlos A que estén Con su capacidad De presión Y ahí es donde Podemos determinar Si brota O surge Alguna nueva fuga Y cuando Esto sucede Hay que apagar Hay que reparar Y volver a arrancar Otra vez Pero ya uno Está totalmente Recuperado Otro está Ya en una etapa De recuperación Y el tercero Es el que todavía Nos tiene un poquito De problema Pero esperamos Que a las 4 de la tarde Ya tengamos También recuperado A ver Para todas las personas Que nos escuchan Y nos ven En Xochimilco Jefe de gobierno ¿Cuándo estará resuelto El problema del agua? Debiera de estar resuelto Hoy técnicamente Para que mañana A esta hora Se estuviera Normalizando El servicio Y mientras tanto ¿Cómo se les está atendiendo? Estamos haciendo Una Operativos Extraordinarios Para llevar agua A toda esta zona Para llevar A Huitapalapa Para llevar A Huitapalapa A la zona A Tláhuac A Tláhuac Como te decía Ya va Tener un suministro Mucho más regular Bien Ahora Miguel Tú sabes que Además lo hemos visto A lo largo de los años Tú no Tú eres más joven Pero Después del desastre Viene la crisis Y la crisis Arrastra a los funcionarios Todavía Todavía no se puede Quizá lo que Más le pudo Al presidente Miguel de la Madrid Fue aquella Aquella impresión De que no había salido A la calle De que se había quedado En los pinos En donde estaba Por cierto Incomunicado Hoy es muy diferente Pero El secretario de gobernación Era Manuel Várquez Lo que pasa es que luego Se olvidan las cosas Que nunca se le vio Tampoco en ningún lado Después de la crisis Esta Esta crisis Arrastra a algunos funcionarios Si lo tienes claro También Si por supuesto Por supuesto Porque nosotros Yo lo he venido repitiendo No vamos a dejar El trabajo De la Tematura de gobierno Este momento Es la única prioridad Que tenemos No estamos pensando En ninguna otra cosa Hay que estar pegados Estamos yendo A los inmuebles Estamos Platicando También sin estorbar Sin hacer protagonismo Pero Yendo a ver Que se necesita Estamos yendo A los Estamos yendo A los centros De acopio Estamos buscando Hablar Con Personas Que tenían Pues algunos Campamentos Que no querían Abandonar Afuera De sus inmuebles Estamos Llevando La ayuda De renta Y además Creando Estas figuras De apoyo A la ciudadanía Para poder Recuperarnos De esta De esta Embestida Sí Porque también Miguel Estoy hablando Con Miguel Mancera Jefe de gobierno De la Ciudad de México Miguel Porque también También Con Pasando La crisis Viene el olvido Todavía Pues tú lo Tú lo comentaste Hace poco Estabas dando Entregaste Casas A damnificados Del terremoto De hace Treinta y dos Años Del diecinueve De septiembre Del ochenta y cinco Que se viene en la calle Se viene en la calle Sí Hemos entregado Estamos recuperando Seis De estos campamentos De Decenas de familias Pues fíjate Treinta y dos años Treinta y dos años En la calle Así es Todavía Está En la calle Todavía Estamos entregando Es lo que no queremos Que pase esta Porque no queremos Que hay Por eso no hemos Establecido Ese tipo de campamentos Porque Después se consolidan Y forman parte Del paisaje urbano Y se va olvidando Se va quedando ahí En una agenda perdida Sí Y ya no están las cosas Como entonces Como para permitirse eso A ver Entonces Está claro que Tú en esta emergencia Porque más o menos Ibas a pedir Licencia aproximada Para buscar La candidatura presidencial Pues aproximadamente Por Por estas fechas ¿No? Principios de octubre Así es Estábamos pensando Que podía ser En estos días De septiembre Principios de octubre Pero pues Esa solicitud De estos días Está Cancelada De nuestra agenda Y yo tengo que seguir En esta etapa De urgencia Aquí en la ciudad Tengo que encarredar Perfectamente bien La atención De los Tanto de los Inmuebles Que hemos catalogado Como verdes De menor riesgo O de los amarillos Y de los rojos No puedo Estar fuera De esta solución Tengo que estar ahí Nos faltan Los comercios Que probablemente Mañana Estemos anunciando Ya algún mecanismo Porque esto también Es importante Tenemos que darle fuerza A la reactivación De la economía De la Ciudad de México Para que no se nos Detenga el avión Porque después Arrancarlo Sería complicado Tenemos que darle Continuidad Tenemos que generar Ingresos Para las familias Por dejar Detenida La actividad De la ciudad Por eso Hoy hablaba yo De que hace 32 años Pasaron semanas Para recuperar Electricidad Semanas Para recuperar Agua El teléfono Telefonía Telefonía Ahora bueno Pues la ciudad Está de pie Está viviendo Estamos de luto Estamos tristes Pero hay que seguir Hay que continuar Y hay que apoyar A todas las demás Familias Que están en el día De la subsistencia Dime Aquí hay que buscar Hay que buscar Responsabilidades ¿Sí? Hay que buscar Responsabilidades Porque estamos viendo Desarrolladoras Y constructoras Que incumplieron Lo que tenían Que cumplir Por ley Sin duda Mira Hay casos Que se están volviendo Ya pues Hasta cierto punto Notorios Yo no soy experto En construcciones Pero Vemos algunos casos Sobre todo De edificios Muy nuevos Que no debieran Haber tenido Dicho Por varios De los expertos Con los que Sí saben Y con los que Hemos hablado Pues que no debieran Haber tenido Ese comportamiento Así nos han explicado Y bueno Por demás Que se iniciaran Las negatorias Que se iniciaran En las averiguaciones Tenemos 40 Iniciadas Respecto De los primeros Colapsos Pero también Tomemos Otra Que ya Empiezan a llegar De personas Que se sienten Vulneradas Afectadas Y que quieren Comprobar Con los peritos Cual fue la causa De ese daño Entonces Eso también Hoy lo dije En este evento Que acabamos de terminar Con el presidente De la república Que no debemos De tolerar Las conductas En las que Por negligencia Por una conducta Delictiva Se haya puesto En riesgo La vida De miles De personas A ver Nada más Dime una cosa Hay muchos reportes Muchísimos Seguramente Y tú Has visto Que el puente Montelíbano Que une Palmas Tecamachal Coilomas De Chapultepec Es seguro Y no presenta Daño estructural Tú me lo confirmas Es correcto Así es En el reporte Que tenemos En revisar Los turandistas Y como tú Estás reportando Perfectamente Con usted Este tuit Esa es la información Que nosotros tenemos Ese puente Siempre ha sido Un tema De análisis Un tema De De comentar En mesas En donde Incluso Estando reunidos Con la Secretaría De Transporte Del gobierno federal Lo colocamos Y ahí mismo Se habló De todos los recursos Que han hecho Que el puente Está en condiciones Funcionales Dime nada más Una cosa Ya ¿Tienes alguna opinión Sobre estas propuestas Que no se ponen de acuerdo Todavía los partidos De renunciar A las prerrogativas Primero de los partidos Y luego para las campañas ¿Tienes alguna opinión O en este momento no? Mira Yo Yo lo único que diría Es algo que Sostuve en estas Reorientemos El presupuesto federal Para que sea efectivo El recurso Debe llegar rápido Porque si estamos Hablando Que para diciembre No, no, no No van a tener Recursos Eso va a ser Eso sería muy cargado Entonces Necesitamos fondos En este momento Necesitamos recursos En este momento Y pues Qué bueno Que participen Los partidos Y qué bueno Que se haga Pero sin protagonismo Porque hay Cualquier cantidad De propuestas Me parece que Tendría que ser Una que sea viable Una Exacto Hay mucha gente Que está contratada Y hay mucha gente Que depende Laboralmente Para que nada Dejemos a todo mundo En la calle Entonces Yo creo que debe ser Algo muy serio Porque en este momento Lo que necesitamos Es unidad Necesitamos Que sean propuestas Serias Inmediatas Y no a largo plazo Que por ahí De diciembre O enero A ver si estás De acuerdo conmigo Miguel En este problema Solo existe El angustioso plazo Exacto Es Vamos contra reloj Me dicen Que porque No dormimos La verdad Es que no te deja dormir El ritmo de exigencia Porque es Es algo que Solamente cuando lo vives Yo creo que si alguien Te lo platica No lo No lo dimensionaría Es algo Solamente cuando lo vives Te das cuenta Del nivel de exigencia Social De todas las personas Y de las tareas Que se desarrollan Cuando hay una tragedia Como esta Y además Si en algún momento No sé A mi me pasó Las madrugadas Que terminaba A las 3, 3 y media Me iba a dormir Como a las 4 y media Y yo no me podía dormir Es que no te puedes dormir Por la tensión Pasa algo Con la adrenalina Que Estaban explicando Hace unos días Y de repente A veces son Las 2 de la tarde Parece que te cae Una piedra En la cabeza El martes Yo no me di cuenta Hasta el día siguiente Que el martes Yo no había comido No había cenado Pero no No tuve necesidad No tenía ni hambre Ni sed Entonces Pero eso es Esa adrenalina Que vivimos todos Nosotros lanzamos ahora Algo que Primero nos decían Eso como para qué Pero lanzamos brigadas De atención Y contención psicológica Es fundamental Lo que vivimos En esta ciudad Fue algo Que nos Mujó a todos Y que requiere Atención profesional Así es Miguel te aprecio mucho Que me hayas contestado El teléfono esta tarde Con este tema Y seguiremos en contacto Muchísimas gracias Buenas tardes Este es el jefe de gobierno De la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera